El número 21 de aquí de Encarnación Ortiz, pendiente en la misma 22 de los fretegos. 24 a 11, 6, 4. 67, ahí arribado la asegurarura de momento para mis guardos. ¿Qué te ha hecho mis guardos? 30. 30 No podemos salir por el cerramiento ese Por el puente no Tiene alambre de púa No, no Estoy bien para la 081 de Hotel Yankee Sierra 508 de segundo cuarto ¡Gracias!